tanto online con un programa gratuito que simula perfectamente al photoshop o como en photoshop os sirve para lo mismo vamos a ello vale bueno para los que tengáis photoshop pues abrís el programa photoshop pero para el que no lo tenga ponemos en google photophia o topía o topía o topía pulsamos aquí y nos abrirá esto no tenemos ni que registrarnos ni nada ahora únicamente yo tengo dos imágenes aquí vale que vamos a quitar las letras de esta película le damos a open from computer y abrimos la imagen que es esta de aquí vale aquí tenemos un cartel pulsando el alt y la ruedita del ratón podemos hacer zoom y lo que vamos a quitar son estas letras blancas vale tener en cuenta que las letras en este caso son blancas y tiene que ser del mismo color porque si son de diferente color tendremos que ir una por una quitando las que sean del mismo color vale lo primero que vamos a hacer aquí es darle aquí a la izquierda al la citó este y con cuidado si queremos quitar esto blanco y esto blanco vamos a ir vale con cuidado vamos a cuanto más apuremos vale una vez hecho esto tenemos que ir aquí donde pone select y vamos a ir a color range color range vale no se abrirá está otro este otro menú de aquí bueno menudo ventanita entonces ahora simplemente tenemos que seleccionar en el blanquito pink ves y ya se ha visto aquí lo que se va a eliminar que lo ha cogido bien podemos ir cogiendo y ahora en fusiones porque mira veis aquí que se ve poco lo de una película de hook no sé qué pues vamos a ir un poco subiendo esto veis ahora cómo se ve mejor si lo subo al tope veis que aquí coge partes de la película o del cartel que no quiero entonces voy a bajar un poco así yo creo que está perfecto las letras se ven bien vale una vez hecho esto le damos a ok pink y ya nos ha cogido esto ahora vamos de nuevo a select a modificar y a expand expandir aquí nos saldrá este otro menú y yo pondría entre 2 y 3 píxeles vamos a poner con 2 a ver qué tal se ve le damos a ok y ahora ya ha expandido todo y ahora nos falta el último pasito vamos aquí a edit y en edit vamos a fill vamos a fill aquí en fill aquí elegimos content hour con agua aquí normal blend mode normal opacidad 100% y esto no lo seleccionamos y aquí viene la magia le doy a ok y a ver qué tal hace el quitar y como veis ya ha hecho la magia que bueno aún se nota un poco pero ya veis que ha hecho bastante bien su trabajo de quitar las letras del cartel totalmente gratis si uséis photoshop también lo podéis hacer puede que tengáis mejores resultados es un programa de pago pero muchas gracias por ver el vídeo de la licita gustados coméntame si te ha servido si te funciona si no te funciona suscríbete para más consejos y nos vemos adiós